Leida Núñez, comadre, es bien triste. Solamente las personas que tenemos perrito lo podemos entender. Mi único consuelo es que dicen que el alma de tus perritos te esperan en la puerta del cielo y se le murió su perrito. Adelante. Estoy pasando un proceso de duelo muy fuerte, la verdad. Tuvieron que ponerle oxígeno para que pudiera ya estar respirando, ya sin oxígeno, ya no podía. Y pues tuve yo que tomar la decisión de que... Pues ya de... Sacrificarlo. Dormirlo. Sí, para mí fue muy fuerte, la verdad, porque... Le doy gracias a Dios que me pude despedirme de él, que le pude decir gracias. Por todo el amor que me dio, por la compañía, por ser siempre tan bueno. Y la verdad es que nunca se me enfermó, nunca... Nunca fue un perrito que no tuviera salud. Al contrario, me dio simplemente muchas alegrías. Y ver sus ojos, cargarlo, todavía con vida, fue el mejor regalo que me pudo dar Dios. ¿Tu hijo cómo está? Porque me imagino que pues para él también ha sido doloroso, triste. Sí, muy triste, mi hijo está muy triste. Ya ayer fui por las cenizas, decidí que lo cremaran. Y pues la verdad, sí tengo varios días que no he parado de llorar, he tenido pesadillas. Ha sido muy duro para mí. Pero ahorita la verdad no quiero ni pensar en tener otra mascota porque sí es muy duro. Yo creo que voy a necesitar un tiempo para poder pasar ese duelo. Y a pesar de que he estado grabando y he estado pues ahorita planeando lo de mi sencillo, de qué voy a lanzar y todo, pues aún así pues me llegan momentos en que no puedo... No puedo y lloro y pues ya pasará. Oigan, Comares, pues, Valia, resulta que... ¿Se acuerdan que ese mitote que andaba ella después de haber estado casada por muchos años, tener sus hijos, decidió ahora tener un novio trans? O sea, una chica que ahora está en el proceso de cambio. Vamos a ver qué es lo que platicamos con ella. Adelante. Ya reiniciamos con el set de DJ que tanto disfrutamos el año pasado y que hubo un tema de los hemáforos, pero en marzo arrancamos ya con fechas en CDMX. Estamos cerrando en Estados Unidos y estén pendientes porque en Centro y Sudamérica también, Colombia presente, hay tres países ya pronto que vamos a tocar y otros más confirmándose. Nos comentaba de los enamorados que están... Hay cosas que no se pueden ocultar. No podemos ocultarnos. Y hasta casarse. Y hasta hijos, ¿cómo está? Pues cuando uno está enamorado, está enamorado. Hay cosas que ni se pueden ocultar ni se pueden detener. Cada día que descubres de ella. Todo de ella me fascina. Todo. Métanse las historias en arrobanvales y a las cosas que les contamos. Ahí se ve todo. Ahí se ve todo con detalle. En baria que tienes a tu hermano en José Estudinador que está tremendo. Glorioso, tremendo es poco. Es una cosa de locura y te puedo decir que toda la puesta es algo que yo en México no había visto hasta ahora. Me impactó, lo disfruté increíble. La voy a repetir y por supuesto, debo decirlo porque no solo lo sé yo, es el momento más esperado y se disfruta muchísimo. Cuando sale Galima al escenario es increíble. Pero yo honestamente, felicitaciones a toda la producción. El grupo, ¿qué se ha platicado de esto? Es que no es que se ha platicado. La serie es un proceso de muchísimos pasos que la gente de pronto no conoce y que se tienen que ir llevando en tiempo y forma. Se está preparando todo lo que es, digamos, como el fundamento, como toda esta parte que va a sostener la producción como tal. Y en eso pues estamos participando de la forma que ahora muy poquito y en gotitas nos toca. Pero poco a poco van a ir enterándose de más conforme el proyecto vaya. Ay, yo sí, me están dando ganas de ir a ver esa obra, José el Soñador. Ahora, este chico, ¿cómo se llama? Calimba en escenarios buenos. Buenísimo, acuérdate que los vimos en los Siete Pecados Capitales. Muy bueno. Y saben qué, comadre, si se acuerdan cuando Calimba era así una superestrella, como ahorita en José el Soñador, pues está de protagónico Carlos Rivera. A él le afectó tanto ese escándalo que tuvo con la menor de edad, que vueltas da la vida, ¿verdad? Pero canta increíble. Bueno. Ay, qué triste. Ay, Dios mío. Comadres, pues llegó el momento donde Javier Seriani nos avergüenza aquí en Chisme No Like, porque con el novio de Cynthia Clipot hicieron una obra de teatro que les fue muy bien, pero no este salió en tanga, comadres, y en cuadrado. Pero era el personaje. Vamos a ver, vamos a ver. La gente es súper divertida. Persona que se llamaba Nurka. Ay, qué despachate. Qué bonitas piernas, güero. No, 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 no. Para hoy. Cortaron la parte donde te subes. Ah, no, ahí estás, ahí estás. Ahí estás, ahí estás. Hay que tener fuerza, Alisa, para hacer eso, ¿eh? ¿Luego me enseñas cómo se hace? Yo venía en todo de Telemundo a ver mi fierro, a veces me escapó un huevardo y me aplaste el huevo contra el fierro. Ay, qué vergüenza con las marchas, Javier. Vean el novio de Cintia. Yo pensaba que era alto. Ah, es que te traes tacones, ¿no? Claro. Se la tocaste, Javier. El personaje. Ay, Dios santo, qué vergüenza, Javier. Ay, otra vez. Oye, y este muy dejado. Ay, Dios santo. Era el personaje. Bueno, ahora, lo peor, sácame el audio. El peor de todo es que él hacía un desnudo, mostraba el trasero, después mostraba el piturrín en una bañadera. La cama se convertía en bañadera y fue un exitazo total, sold out, si tal flyer. Oye, y si la llevamos a esa obra a México y con los mismos personajes nada más a mí me ponen, ¿qué papel me la podrían dar? ¿Otra prostituta? ¿Otra prostituta? Bueno, está bien. No pusieron la foto de Vidal desnudo. Mañana la vamos a poner. No, 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 mañana. Oigan, comaditas también, en nuestras redes sociales, chismenolikeoficial, que es nuestro Instagram, arroba, chismenolikeoficial, con doble F. Les vamos a poner la declaración de Daniela Parra, ya que por tiempo... Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! ¡Compartete! Ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. ¡Premianos con tu like! Nuestra misión 24-7 es informarte, breaking news, con nuestra red de cucarachas informantes.